En los últimos días, los ataques con armas de fuego cometidos por delincuentes, principalmente en Lima, incluso con granadas, despertó el interés de tipificar dichos hechos como terrorismo urbano. Al respecto, el congresista liberteño Elías Rodríguez mostró su apoyo a dicha iniciativa. Yo estoy totalmente de acuerdo de que si es por la ley, si es por la policía, debemos tener a esos que usan granadas, armas de fuego, debemos darle una sanción ejemplar de aquí para adelante. Lo que se requiere, afirmó el parlamentario, es fortalecer las leyes para con la delincuencia, que hoy en día viene ganando más terreno entre la sociedad. Ya no podemos permitir ni que la gente muera víctima de esto, ni que la gente nos haga vivir en zozobra por extorsiones o por robos. Yo estoy de acuerdo en que, sea el nombre que sea, pero aquellos que manejan granadas y armas de fuego de este alcance, incluso militares, ya no puede ser la misma condición de un arma normal. Esta persona merece un castigo sumamente ejemplar. La propuesta fue presentada por la bancada Fujimorista y será puesta a debate en los siguientes días. Gracias.